Otras obras que se están haciendo en otros puntos, por ejemplo, la carretera al puerto de La Libertad. Ya están en la segunda etapa. La intervención en la zona es de 1.9 kilómetros. Raquel Herrera nos tiene detalles sobre los trabajos en ese lugar. Raquel, bienvenida. Adelante con tu reporte. Cuéntanos. Compañeros en el estudio, así es. Muy buenas tardes. Los trabajos llevan 27% de avances a casi seis meses de haber dado inicio. En estos momentos, según las autoridades, se encuentra en la segunda etapa, es decir, en la colocación de toda la carpeta asfáltica desde las inmediaciones del Trébol hasta el Boulevard Orden de Malta. Esto ha generado un poco de complicaciones a pesar de los 60 gestores de tráfico que han estado trabajando precisamente en este punto, ayudando a agilizar el paso en la zona. Las opiniones entre los automovilistas son diversas, pero en general ellos creen que los trabajos realizados, el proyecto en esta zona va a venir a beneficiar toda la red de la carretera al puerto de La Libertad, por donde circulan al menos 50.000 vehículos cada día. Escuchemos qué dijeron sobre el tema. Un poco de trabajo, pero ahí vamos, poquito a poco. Terminada la colocación de la carpeta asfáltica en el sentido hacia la zona del puerto de La Libertad, continuarán con los trabajos específicamente hasta llegar al redondel Utila. Para esto, las obras se han programado que den inicio en julio. De ahí, iniciarán las intervenciones en el carril de descenso, según se ha proyectado por las autoridades. Los trabajos esperan concluirlos a más tardar en cuatro meses, porque lo proyectado para estas obras fueron 10 meses, según las autoridades. Esta es parte de la información que les tengo, por supuesto les estaremos ampliando en la siguiente emisión. Regreso con ustedes. Gracias Raquel. Gracias.